Vengo a traer un mensaje No fui yo quien lo escribió Lo encontré en un perdido pasaje En las sagradas escrituras del rock Mi mensaje solo habla de amor De respeto y de rock and roll De mujeres y hombres De canciones y acordes Que estallaron en mi corazón Un milagro sucedió en Manhattan Como una melodía sin fin Y un coro de campanas Cruzó la gran manzana Y aterrizo dentro de Nico y Lurín Brian Wilson lo tenía claro Para llegar alto hay que sufrir Qué bendita locura Alivió mi cordura Tan solo para hacerme feliz ¡Gracias por ver el video! Una chica me dijo una vez Amame con ternura muchacho Yo lo amé con ternura La caída fue dura Pero valió la pena caer Porque hay amores Que duelen y matan Hay amores que nos hacen vivir Hay amores que nos hacen vivir Hay amores que queman Corazones ardiendo Como el piano de Jerry Lewis ¡Gracias por ver el video! Hay amores que queman Hay amores que queman Corazones ardiendo Como el piano de Jerry Lewis ¡Gracias por ver el video! Hay amores que queman Corazones ardiendo Como el piano de Jerry Lewis ¡Gracias por ver el video! Hay corazones ardiendo sin fin Como el piano de Jerry Lewis ¡Gracias por ver el video!